¿Ya? Juli Gracias a ustedes Gracias Max No se me caiga Claro Bueno, estamos en la final de la batalla de Lord Acá con Salito Que quería precalentar Tiene Key nuevo Recién se lo armó, así que capaz que los primeros trucos no le salgan Y el sapo de Bursaco Que llegó a la final Ya es el segundo de Bursaco que llega Sos el más chiquito que llegó a la final ¿Vos la? ¿Vos me lo tenés? 16 Tú dices que tenés 22 ¿Tenés cuenta ya? Bueno dale Espera por ver la tijera Ay que chato